muy pero muy buenas buenas nuevamente acá estamos en este módulo importantísimo es un bonus más que un módulo te quiero regalar otra herramienta que yo utilizo justamente para poder programar me para poder imprimir me te acordás que hablamos de imprimación de visualización de escribir el y el dino bueno otra herramienta que tengo aparte de agradecimiento no diariamente agradecer por lo que ya tenés otra herramienta importantísima que en realidad es una de las que más me ayuda a levantarme en mi cartelera de sueños bien vas a tener que crear una cartelera en donde vas a pegar imágenes bien vas a bajarte de internet de buena calidad en papel fotos si podés a color obviamente imágenes de tus metas ya visualizando esa casa de los sueños que querés ese auto de los sueños que vos querés esos viajes que quieres realizar imágenes de miami de nueva york de tokyo de london donde quieras ir imágenes bien tipo cuadrito de esos viajes por ejemplo a nivel físico bueno bajarte la imagen de un físico que vos te llame la atención que a vos te guste yo quiero quedar como esa persona como esa chica como ese chico de esa manera a ese a ese nivel de profesionalismo quiero llegar de tu empresa imagínate una empresa importante gigante automatizada es automatizar al 100% que des autotrabajar la voz bueno una imagen de una empresa gigante por ejemplo y así cada una de tus áreas familiar relacionamientos bien cada una de tus áreas relacionamientos con tu familia inclusive es una familia o puede ser de espalda una familia feliz puede ser voz de espalda y una playa una palmera para tus vacaciones o para tu casa en la playa tu casa en la montaña lo que vos anheles lo que vos sueñes imprimí foto y anda clavándola en tu cartelera entonces cuando vos te despiertes obviamente por tu régimen de vida lo normal es que te despiertes cansado no tengas muchas ganas de avanzar pero empezar a cerrar los ojos a visualizar un poquito acordarte de tus metas abrir los ojos y empezar a ver tu cartelera y eso te va a ayudar a levantarte con toda la fuerza porque va a ver esas metas te vas a ver ahí ya tangibilizadas ya te vas a ver vos viajando a esos lugares ya te vas a ver con esa casa de los sueños te vas a ver con tu auto de los sueños y visualmente te estás ayudando estás imprimiendo en tu cerebro subconsciente por el acto de repetición es una herramienta importantísima y es la que te puede ayudar a hacer el click justamente para comenzar el día con toda la energía y con toda la fuerza ese es otro acto que yo tengo justamente en mi rutina ganadora te lo quería regalar así que está bueno que vos imprimas tu cartelera de los sueños así que bueno nada empezá ahora tomate unos 10-15 minutos 20 minutos media horita capaz que no puedes hacer ahora ya pero yo te diría que no procrastines y que comiences en este momento justamente a elegir esas imágenes a andar a la papelería a andar saca una fotocopia de color imprimir un papel fotografía comparte una buena puede ser una hoja de de corcho puede ser una cartulina y pegar o pegar o pegar o y visualizar esa área tuya ya realizado esa foto tuya ya realizada bien así que nada te dejo con ese con ese bonus extra que es un apoyo visual que es la cartelera de los sueños